I don't speak Portuguese I can't speak English Dale mamá con tu tacata Diablo que culo tu tienes cuando tu lo mueves yo hablo de inglés Tu puedes estar de lejos si a mi se me para lo meto de tres lo meto de tres si lo meto de tres Tu no estas viendo que al hijo mandingo le llega a lo pie I don't speak Portuguese Yes, yes I can't speak English Dale mamá con tu tacata Diablo que culo tu tienes cuando tu lo mueves yo hablo de inglés Dime yabunda No mueves ese cúrcú, dame cara, sabes que las puedes Pa' tus amigas, tú tranquila, me traje a los plays Quienes entere lo que haces conmigo Si nunca te has venido, mami, te vienes conmigo I don't speak portugués I can't speak English Dale, mamá, con tu taca-ta Música Y su tupu, D masuku, Dupet Y su tupu, Dupet Música Tírame la piedra si tú te sientes a salvo de lo que tú me hicisteicio Tírame la piedra si tú te sientes a salvo de lo que tú me hiciste snake Tú eres traicionero, no estás libre de pecado Tú eres traicionero, no estás libre de pecado De lo que tú me hiciste De lo que tú me hiciste De lo que tú me hiciste, manito, yo no borro Cuando te empuñes, no me pidas socorro Que a ti yo te conozco como el chorro Tú eres palomo y bien más coco Tú me estás tirando puya El que tira puya, no puya No vengas con tu aleluya Porque yo tengo poder y tú cuentas con tu cuya De lo que tú me hiciste Tírame la piedra si tú te sientes a salvo De lo que tú me hiciste Tírame la piedra si tú te sientes a salvo De lo que tú me hiciste De lo que tú me hiciste Tú eres un envidioso, no me diste la cara Mándate a misionero que me querían dar bala Tú faltas con más falta, va subiendo de cala Te puedes ir a tierra por pila con dos palas Te rebotó tu copa, la envidia no la aguanta No calibre mucho que tú no eres volanta Te quedaste sin aire, se te pichó la llanta Si papá Dios me brega, dime tú quién me aguanta De lo que tú me hiciste Tíririride 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 No te olvides de mi, mira que lindo estoy Soy como soy, un chico malo en Inglubba, boy No te olvides de mi, mira que lindo estoy Si tú no estás en eso, ponte clara que me voy Y abrí los ojos y me mollé los gachos, yo soy Hellboy Mejor no, Hellboy, renovación desde hoy Y abrí los ojos y me mollé los gachos, yo soy Hellboy No, Hellboy, renovación desde hoy Ya no te acuerdas de mi, porque soy una persona nueva Que merezca para desencadear una jeva nueva Hace rato ya cambié el sistema, porque ese engaño no causa problemas Que malo material se queda y lo que uno vive es lo que se lleva Me pongo feliz cuando parece una cueva Que me chingue el tejido y que me degolle la jeva Y siente cosa dura, ven ponme a prueba No te olvides de mi, mira que lindo estoy Soy como soy, un chico malo en Inglubba, boy No te olvides de mi, mira que lindo estoy Si tú no estás en eso, ponte clara que me voy Voy, voy, voy Voy, voy, voy Voy, voy Voy, voy Y en mi caso te voy a hacer No, vamos, mangas Abiloso y me mocho los gachos Al que da como un pacho Mandido de verdad en un mamarracho Ay, fumando gelato y comiendo nacho Y el natural me apanto un poco y por poco los cacho Si sos salvaje paso de borracho El que dobló los tachos Y a la mala vibra me le agacho El clavo del reloj En pasco y despacho A mí nunca me regalas Ponte pa' mí que yo estoy pa' ti ya Es que pa' ti ya, pa' ti ya Ponte pa' mí que yo estoy pa' ti ya Es que pa' ti ya, pa' ti ya Ponte pa' mí que yo estoy pa' ti ya Es que pa' ti ya, pa' ti ya Ponte pa' mí que yo estoy pa' ti ya Es que pa' ti ya, pa' ti ya Ponte pa' mi que yo estoy pa' ti ya Es que pa' ti ya, pa' ti ya Ponte pa' mi que yo estoy pa' ti ya Es que pa' ti ya, pa' ti ya Ponte pa' mi que yo estoy pa' ti ya Pero me gustamos cuando estés de pastilla Tú eres como el bate que yo prendo cuando me sube la nota Me gusta como contigo se choca Yo te loco 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 mi loca Desde que ya me veis de una vez sale entre la boca Ponte pa' mí que yo estoy pa' ti ya Es que pa' ti ya, pa' ti ya Ponte pa' mí que yo estoy pa' ti ya Es que pa' ti ya, pa' ti ya 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 En pastilla es que te quiero resolver Me metí una mole que me tiene en Júpiter La fragancia que tengo te hizo mi mujer Una noche de pastilla que me hizo enloquecer Y me dio pa' ti, sí, sí, me dio pa' ti Yo te loco que te loco y que tú me digas que Mezclando el alcohol con árabe y la hui Pa' que no bayemos en una hasta que nos dé un batri Ponte pa' mí que yo estoy pa' ti ya Es que pa' ti ya, pa' ti ya Ponte pa' mí que yo estoy pa' ti ya Es que pa' ti ya, pa' ti ya No hay distracción que me detenga La guerra se foca con el menor La tengo llena la hena Ando en ruta, quiero frenar a las cuarenta 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 Si lo cojo en el callejón donde primero se prenda. Si lo cojo en el callejón donde primero se prenda. Donde primero se prenda. Yo me despego a que ese primo mío no te equivoques. Vengo a levitaste un lío. Tú tienes que estar fundido. Yo soy un delincuente. Pregúntale a la greña. Desde ese pequeño soy mal greño. Cuero, quiero roncó. Se le mete a la punta a la calle. Yo la vi por la guerrilla de punta a punta. Tu gente tan ardilla. Puede venir tú a juntamente a la castilla. Claro y no se pregunta. Ey. Y el miedo que le tienen en la greña. Ando en ruta. Quiero couple a las cuarentas. Ando en ruta. Quiero penny a las cuarentas. Ando en ruta. Quieroarım a las cuarentas. Si lo cojo para el callejón donde primero se prenda. Amor está querophobia la cuarenta. Ando en ruta. Quiero traveler a las cuarentas. Ando en ruta. Quieroấn a las cuarentas. Si no cojo para el callejón donde... Ay y si me llevo de los cueros me va de un desgaste físico. Soy crítico la tengo pelada. de no descansar y no me canso de rapa, 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 ay, y si me voy a morir, que sea por un cuero, si yo le doy al pelo, por eso no la quiero, eso es gusto gustoso, un solo corredero, le gustan los tigres, chuki malo y gatillero. Yo no me canso de rapa, yo no me canso de rapa, y no me canso de rapa, yo no me canso de rapa, y no me canso de rapa, y no me canso de rapa, en el primero se camela con la boca, ay, trágatela entera, no dejo una gota, y no me dan nota, porque cuando te encueras te veo mamota, nada más que el singa con el brujo porque te derrota, soy el colágeno rico como compota, no abandono mi rey y se me quitaría un compatriota, no corren celos, me tiran una bajación de babota, me voy a cober esa cuota, ay, yo no me canso de rapa, yo no me canso de rapa, yo no me canso de rapa, y no me canso de rapa, te la quieres tragar, trágatela con la boca, tú quieres chocar, tírame que se te choca, diablo que maldita chapa, tiene esa maluca, por ella gato la paga, vete toda en el acuca, para el fin de semana yo te compro tu peluca, claro que si mami, si tu me enseñas una teta, me gusta que estean tierna también, que estean freca, la que esto, la que esto es por ti, la que esto es por ti, y no me canso de rapa, yo no me canso de rapa, y no me canso de rapa, yo no me canso de rapa, Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Buena pila de patrilla y mala mía, si el party lo convirtió en olea. Y el party se convirtió en olea. Y el party se convirtió en olea. Y el party se convirtió en olea. Se quedaron los contones, mala mía, mala mía. Ya ella era Party Pues como lo vi día pastilla, que en la jeba se pusieron loca y le dio pa' quitarse la ropa Que Aida parqueó una y cuando yo parqueaba la otra la matapa que se nos fue la nota Reguido de mi fama pa' comerme pa' la peluchita pero nunca dejó mi truchita Yo siempre ando rey, yo que estaba matanduna ahorita, la Yari Chicha no se me quita. Yo siempre ando rey, yo que estaba matanduna ahorita, la Yari Chicha no se me quita. Bueno, hey, sí, qué sé yo, Marihuana, cocajera, cocajera, cocajera. Bueno, Marihuana, Marihuana y el party me convirtió en olea. Y el party me convirtió en olea. Y el party me convirtió en olea. Se quedaron los contores, Marihuana, Marihuana y el party. Marihuana, cocajera, cocajera, cocajera. Y el party, 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 party. ¿Ah, y billón, Albie? Oh, oh. Oh, yeh. Oh, yeh. Oh, yeh. Oh, yeh. Oh, yeh. Simplifica tu actitud pa' no pegarte uno de treinta en la boca. Una mala que le sube cuando en la pared la choca tu vocabulario. Mierda, en este coro no se nota. ay, ayii, que tú se tiras como bola te rebota tu quieres ese contenido conmigo pasé el paquete es cacique así pegado con una nota The Ghirote los cueros nacense tata ta pade la mata yo espere'o que tu la aguantes ry�ale cuando teIM paquete ah, ah probablemente en danoche mami se te da pipileta si tu mario llega le vamos a dar con tabletas Solamente si me supe le voy a saco una teta cuando vio los peines grandes divariando todo el tema. La que tú sigas en OnlyFan yo la pongo acá que encuente. Asurado sin abanico, es que es loco, la machaca o sea, yo soy el cuero porque ella es la que gana. Por más que tenga los lentes, la nota no me lo pide. Que tú la aguantes, Rolay, cuando te despaquete. Yo, bro, que tú la aguantes, Rolay, cuando te despaquete. Blay Music, dame. A veces me pongo a pensar en los soldados caídos, no me lo creo, pero es una realidad. Mi mano derecha no se la desplazo a todo el mundo porque la confianza es que está en peligro. Amigos míos, llévate desde lo que te digo, que lo más seguro aquí es la muerte. Siempre me presiono pa' que no vengan los demonios. Adelante es la obra mía de ida. Tambora, ando con el pene tambora. Miki Mau tambora, ando con el pene tambora. Miki Mau si tambora. ando con el pene tambora. Miki Mau tambora. Ando con el pene tambora. Miki Mau si tambora. Caminando por los pasillos de la preventiva, un mundo de miseria, limpia y en carne viva. Ahí tuve a papá, llorando a mamá. Viendo a su niño como el sistema lo de grana Vamos a esa filosofía que el dinero no te cambiaría Luego le cae su propia saliva No te voy a aprender la de los cuentos de Pepito Al final el barrio sabe que es lo que es contigo Quieren darse a sentir, quieren darse a sentir Y en la calle no tiene ningún reporte Me vendo de palomo, las chones hablan por mí Yo no me las doy, la gente me las da a mí Quieren darse a sentir, quieren darse a sentir Y en la calle no tiene ningún reporte Me vendo de palomo, las chones hablan por mí Yo no me las doy, la gente me las da a mí Aquí está el smoke Aquí está el smoke Aquí está el smoke Aquí está el smoke Si eres mi papi, lo que es lo que es manito Yo tú sabes, tato Lookin' like I just hit the ladder Quiero ser como Pablo I'm all about the cheese, no nacho Foodie knocking's beef, out his taco I'm all about the cheese, no nacho Foodie knocking's beef, out his taco Aquí está el smoke Aquí está el smoke Aquí está el smoke Aquí está el smoke Yo sé que mi coro los mates son del tamaño de un peine 30 Sintestica sin tercibo la menta Botando nota con cuatro cuares en un LVNV Rompiéndole el clitor y sacándole pipí Aguanta, titinos de vallas, ponte me en forma Matemos en el parqueo en la Rapport Chalamalecon, 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 los millones que me dieron ustedes lo van a matar Tú, tú estás quebrado y no es de las caderas de tus cuentas de banco con tú y la cartera Tú estás quebrado y no es de las caderas de tus cuentas de banco con tú y la cartera Yo ando en caballo y vaca Yo es lo que no ando en gente El que quiera problemas que me tiente Pa' que sienta la vena cuaca, el de este sicario El control, el papá, el que sabe de todos los barrios Aquí está el smoke Aquí está el smoke Aquí está el smoke Aquí está el smoke ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!